...forma preliminar que se presume que estaban en estado de ebriedad. Lamentablemente, este joven fue tan fuerte el accidente que en el suceso perdió una de sus piernas, lamentablemente. Nosotros, pues, este es el informe que les podemos compartir hasta este momento. Se desconoce la identidad de la persona a la espera de medicina furencia para que sean ellos los que hagan el correspondiente levantamiento cadavérico y ser enviado este cuerpo hasta la morgue de San Pedro Sula. Nosotros nos mantendremos en el lugar para poderles ampliar el nombre de esta persona y, pues, cuál va a ser el proceder de las autoridades, las personas responsables en este accidente de un vehículo que también, pues, se dio vuelta, pero, pues, las personas que se conducían en el vehículo no han perdido la vida. Este es el informe que tenemos hasta este momento. Nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Último momento. Último momento.